El famoso Robert Kiyosaki siempre habla de invertir en activos, principalmente en bienes raíces y negocios. Pero, ¿sabías que existen otros tipos de activos que tienen un nivel mucho más bajo, tanto de costo de entrada o inversión, al igual que de conocimiento? No tienes que ser un genio de análisis de empresas ni de negocios para hacer dinero. Reconocemos que todos tenemos límites. Así que, vamos a hablar de diferentes activos, sus puntos a favor y en contra, y al final tú decides cuál de ellos te conviene más. Como siempre, recuerda que esto no es consejo financiero. Estos videos son con fines de educación y entretenimiento. Si necesitas o deseas asistencia profesional, asegúrate de hablar con un asesor certificado. En la descripción abajo podrás encontrar enlaces para nuestros patrocinadores. Robinhood, si interesas la bolsa de valores y Fundraise para los bienes raíces digitales, también te voy a dejar enlaces útiles para otras páginas y videos. Dinero en efectivo Es el más simple de entender, pero su estatus como activo depende de cómo lo utilizas. Por ejemplo, si lo metes debajo de tu cama o inclusive lo depositas en el banco, al largo del tiempo pierdes su valor de compra por algo que llamamos inflación. Sin embargo, si lo utilizas para hacer inversiones en otros activos tangibles, es el activo más preciado, ya que sin él no podrías invertir en ningún otro lado. Bonos Mira que fácil, los bonos son préstamos. La diferencia es que en vez de tú ir al banco a pedir prestado, En este caso, tú le estás prestando el dinero a alguien a cambio de que te paguen intereses mensuales de igual manera que tú lo tendrías que hacer si fueses tú el que cogió el dinero prestado. Los más comunes son bonos de corporaciones o bonos de alguna agencia gubernamental. Sin importar quién sea, la idea de emitir bonos es poder tener dinero para financiar las operaciones del negocio, compras o invertir en otros proyectos, y de esas ganancias te van devolviendo tu dinero invertido, más un poquito extra que se le llama el interés. Lo que no me gusta de los bonos es que muchas veces su desempeño es muy inferior, está muy por debajo de las acciones y otros activos. Fondos Mutuos de Inversión Esto es un grupo de personas que se reúne o reúne su dinero y se lo dan a una persona en específico, quien es la persona que va a tomar las decisiones de cómo se va a mover o se va a utilizar ese dinero. Existen fondos Mutuos de Inversión de todo tipo de activos, desde acciones, bonos y otros valores. Dos cosas que no me gustan es que, Número 1. Tienen una inversión mínima de entre $500 hasta $10,000 dólares. Número 2. Tienes que pagar una cuota a la persona que maneja el dinero independientemente si esa persona te está haciendo dinero o no. Fondos Cotizados en Bolsa También conocidos como ETFs, por sus siglas en inglés. Los ETFs son similares a los fondos Mutuos en que se agrupa el dinero que se va a invertir en otros tipos de activos como acciones, bonos y lo que sea. Lo que sí me gusta es que estos cotizan en bolsa todo el día. En otras palabras, lo puedes comprar y vender en cualquier momento del día. Eso es algo que no se puede hacer con los fondos Mutuos, lo que ya mencionamos anteriormente, porque ellos solamente los puedes comprar o vender al final del día. También tienen mejor que los fondos Mutuos que no tienen cantidades mínimas de inversión, así que puedes pagar el precio completo de una sola acción. O, si tu plataforma te lo permite, comprar fracciones de acciones, usualmente te permiten invertir desde un dólar en adelante. Los ETFs invierten en sectores, industrias, global, local, como tú quieras. Por mencionar algunos de ellos, tenemos el S&P 500, el Nasdaq, Dow Jones Industrial, Russell 2000, entre muchos otros. Acciones en empresas individuales. Estas te permiten participar en el éxito de tu empresa favorita mediante el aumento en el precio de las acciones, y sí, dependiendo de la empresa, por medio de pagos de dividendos, ya que no todas pagan dividendos. Así que podemos mencionar algunas individuales, las más conocidas son Amazon, Apple, Tesla, Google, Walmart, entre muchas, muchas otras. Bienes raíces. Ya hablamos de bienes raíces al principio donde entendimos que no es fácil entrar en este tipo de activo si no sabes recaudar dinero o no tienes el conocimiento. Pero, ¿sabías que puedes invertir en propiedades comerciales o residenciales con un activo alternativo? Estos se llaman RATES por sus siglas en inglés y son acciones de fideicomisos de inversión inmobiliario. Entre los más reconocidos están American Tower, Crown Castle, Digital Realty Trust, Realty Income, la cual paga dividendos mensuales y muchas, muchas más. Materias primas. Estas se refieren a recursos tangibles como el oro, la plata y petróleo crudo, así como productos agrícolas. La educación financiera, refiriéndome esencialmente a las inversiones, es fundamental cuando hablamos de crear riquezas tanto para nuestro gozo, como para darles a nuestros seres queridos la vida que deseamos. Pero también es importante saber tus límites y no invertir para ver qué pasa, a ver qué sucede. A ver si la suerte está a mi lado. No dependas de tu suerte, cuando tú mismo puedes crear tu propia suerte. Todos estos son conocidos como activos, pero no todos te brindan el mismo retorno sobre inversión. Así que, si te interesa entrar en detalles de cuáles son los porcentajes en promedio de cada uno, escribe detalles en los comentarios abajo. Yo los veo el domingo con otro gran resumen de la bolsa de valores para esta semana, el cual incluye el cierre del primer mes del 2024. Hasta entonces, portece bonito.